Muy buenas a todos, bueno, vamos a grabar hoy un gameplay de Plock en el sistema real en Super Nintendo, ¿vale? Y para ello, bueno, no voy a comentar nada, pues he hecho un especial en el canal de AsoRom, se os dejo el link abajo Y yo me voy a dedicar a jugar simplemente y a pasarme lo entero sin warps y sin comentar nada, porque ya está el juego comentado en ese canal Y esto es simplemente para reivindicar que yo me paso este juego en Super Nintendo como si me lo pasase en el molado igual O sea que no hay ningún tipo de problema en volver a pasarme este juego en Super Nintendo, de hecho me lo sé casi de memoria Vamos a ponerlo a 60 Hz, ahí está, que está a 50, ¿vale? Ahora ya en 60 ya se iba esto un poquito más fino Vamos a ponerlo a 60 Hz. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Dónde están los brazos? Por fin. ¿Ve? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Joder, macho, qué suerte. Gracias. Quita. Gracias. 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 Un saludo a todos los que hayan visto esto. Gracias. 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 Gracias.